¿Quién zorcho la conoce? ¿Quién mierda de la familia Martineta? Que tengo que andar saludando a la familia Martineta Esto es una vicia miseria Esto es una vicia miseria Que tomame bien, que te quede claro Esto es una vicia miseria ¿Por qué no hacemos un programa de póker mejor? ¿Por qué no hacemos un programa de póker mejor?